Hola, buenas. Quiero invitar a que no se pierdan el siguiente capítulo, toda la familia de Luciano Chachaski. Quiero que toda esa familia se unan y vean estos capítulos, vean el de hoy, espero que no se lo pierdan, y todos los demás, porque Luciano está espectacular. Un besito, amigo, y a toda esa familia que la apoya.